Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta publicación va a ser especial, no va a tener demasiada edición y les quiero terminar de contar de que estoy muy bien en este momento de cuando hice este vídeo para 2022 algunos vieron mi publicación anterior donde estaba en el aeropuerto de la ciudad de Guangzhou y donde les hablaba de cómo la situación de restricciones es muy alta y pues moverse para allá y para acá en este momento pues de lo que es el COVID-19 es muy difícil y si no se cumple con los requisitos de pues lo que están pidiendo para moverse de una frontera a otra es totalmente imposible. Les quiero decir que me han ofrecido ayuda tal y como lo dice el título del vídeo por lo mismo es que estoy bien y pues en todo lado sin importar credo, raza, religión hay gente de buen corazón y tú puedes estar cerca de ellos y puedes sentir ese calor humano esa ayuda que te ofrecen. Así que por un tiempo estaré muy bien y aquí donde estoy podré publicar los vídeos de manera constante creo como lo solía ser de los temas que solemos traer al canal para que ustedes opinen al respecto. Ahora les quiero hablar que hay un poco de misterio o va a haber un poco de misterio sobre pues mi situación no les puedo dar datos demasiado específicos de pues dónde estaré a largo plazo les diré todo en tres meses discúlpenme amigos yo sé que esto a algunos será tedioso o impacientará pero es que esto es por razones de privacidad y de seguridad de pues no sólo mía sino las personas que me están ayudando y esto es debido a una serie de situaciones personales y también de documentación que tengo que resolver las cuales probablemente en unos meses ya les revelaré todo cómo fue, cómo sucedió pero por ahora pues amigos sólo les puedo decir que lo que yo estaba viviendo allí en la ciudad de Ningpo en la cuarentena fue algo que pues en su principio sí fue bastante difícil pero afortunadamente como les dije hubo una ayuda de uno de los del personal médico allí con el tema de la comida y realmente esto fue una bendición algo muy bueno en medio pues de estos aproximadamente 16, 17 días que hubo de cuarentena en donde recuerden yo hice un vídeo en donde no podía salir del edificio pero allí me pasaban la comida y pues afortunadamente tuve esta provisión y estuve bien de salud también lo que era el procedimiento que se hacía allí todos los días era que a todos los sacaban a una hora específica del día y se hacían los test o pruebas de isopo todos los días a todas las personas que estaban allí en la comunidad que estaban registrados que tienen que registrarse China debe hacer eso pues se sale y se registra por la mañana el test de isopo y según sea positivo o negativo pues las personas están de color verde si no dieron positivo o están de color rojo si eran positivo así fue durante varios días y aproximadamente el 19 de enero ya todos nos habían dicho que iba a ser el último día de cuarentena y todos salían negativo y pues los iban a dejar desplazarnos entonces eso se hizo así y por la tarde pues ya quitaron las barandillas y pues yo pensé en ese momento que ya por otras razones también que les diré en unos meses de hacer este vídeo yo sabía que era hora pues de moverme y esto por otras razones también así que decidí hacerlo y en ese momento pues me encontré con la situación del aeropuerto de Guangzhou donde realmente si tú quieres viajar para 2022 las restricciones alrededor del mundo en cuanto a viajes son muy altas unos me decían vete para allí vete para tal lado vete para tal país realmente no es tan sencillo amigos muchos me escriben ahí pero no es como que te digan oye sí pasa hay un montón de vigilancia de filtros de inmigración de aduanas donde te piden cada uno de ellos ciertos requisitos y son muy altos y es muy difícil yo diría que casi imposible si no se acatan estas normas o medidas que pues de algún otro modo son controversiales algunos apoyan esto algunos están en contra de esto esto es según tu opinión al respecto yo sé que en mi audiencia hay gente que dice que el C19 pues es mejor prevenir otros que dicen que el C19 no existe otros que sí existe que un laboratorio entonces hay una diversidad de opiniones pero yo solo les estoy diciendo lo que es el suceso no aquí en mi experiencia no les estoy diciendo a ustedes aquí que ustedes deben opinar de cierta manera sino que simplemente es muy difícil desplazarse amigos por lo cual mi situación no la he podido definir por ahora pero afortunadamente como les digo estoy muy bien y he estado muy bien estos días un poco cansado eso sí con el ajetreo con el movimiento y pues como les digo hay gente muy amable que se ofrece a ayudar en estos casos este es un video más como una charla personal que estoy haciendo con ustedes y les quiero agradecer a aquellas personas que escribieron en todo momento estuvieron pendientes de mí casi como si yo fuera un hijo o también un hermano lo que sea y me decían venga como le puedo ayudar ofrecían su ayuda voluntariamente yo no les pude contestar a todos les agradezco de todo corazón incluso hubo algunos que tal vez se enojaron un poco y me dijeron oye pero tú porque no contestas eres creído no es por eso amigos es que imagínense 130 mil personas imagínense tener que ir a un estadio lleno de personas y tener que contestar a uno por uno no se puede amigos son muchos los mensajes y realmente esta es una comunidad muy bonita muy llena de palabras positivas y constructivas y pues eso es lo que yo quiero hacer acá darles información pues yo no les doy así una opinión mía sino es para que ustedes saquen sus propias conclusiones y eso es lo que quiero seguir haciendo y aquí desde donde estoy desde donde me están ofreciendo ayuda pues tratar de seguir publicando los vídeos con las temáticas usuales que traemos al canal y en unos meses como les digo pues ya podré saber a ciencia cierta o tener menos incertidumbre de cómo se va a resolver mi situación a nivel pues personal a nivel de documentación amigos y bueno también comenten allí qué temas sugieren qué cosas desean que yo ponga más adelante en el canal yo sé que son muchos los temas que se pueden traer que se pueden tratar de lo que está pasando alrededor del mundo cosas curiosas cosas que llaman la atención e incluso cosas interesantes que se ven en los aeropuertos hoy día que son diferentes a como el mundo era antes y es que se habla en los lugares de los aeropuertos cosas de cómo va a ser un nuevo mundo después de el C19 ¿no? incluso creo que si tú vas y navegas por YouTube un buen rato tal vez encuentres un comercial para cuando hice este vídeo de una especie de construcción de un nuevo mundo y aquí viene todo lo que vamos a hablar más adelante ¿no? que algunos hablan de que esto es lo que llaman nuevo orden mundial otras personas dicen no, simplemente es la época pospandemia bueno, una serie de cosas que ustedes pueden debatir allí en la casa en la caja de comentarios sé que algunos están seguros de que estas cosas son reales algunos creen que esto tal vez algunos aseguran que esto es puramente conspiración o ficción bueno esto es interesante analizarlo aquello que tenga unos tintes curiosos que valga la pena analizar bueno amigos así que esto ha sido todo he pasado los 8 minutos para poder pues hacer el vídeo lo suficientemente largo y entonces estemos conectados gracias a todos y nos veremos de nuevo y muy pronto eso espero